Muchos se preguntan qué pasará con el país luego de la pandemia, pues la respuesta de uno de los encargados de la Agencia para el Desarrollo en Pérez Celedón es que podrían ser frutos positivos. El manejo del país sobre el COVID-19 depararía quedar muy bien parados ante los ojos internacionales. Nosotros hemos sentido y hemos tenido información de mucha gente de otros países que si realmente nosotros nos ubicamos entre los países de Latinoamérica con posibilidades de inversión, llámese de Colombia hasta México, claramente Costa Rica quedó con una gran ventaja. El tema de la seguridad, tanto en términos de salud como en términos de la estabilidad económica, nos catapultaron. Aunque el turismo en este momento es uno de los sectores más golpeados, también podría ser una de las actividades con mayor repunte en un futuro cercano. El tema del turismo también va a ser un tema que yo considero que vamos a tener más bien un repunte porque cuando la gente ve que aquí ya puede venir con sus familias de una forma segura, que no es lo mismo a los países vecinos, que no tienen tantas normas de salud y el manejo que le ha dado el gobierno y también nosotros, porque nosotros hemos aportado a que esto se haya controlado de la mejor manera, hemos sido obedientes, hemos sido pacientes. En la Agencia para el Desarrollo también ven grandes oportunidades para Pérez Celedón. Y definitivamente es una gran oportunidad que tiene el país y yo creo que el cantón es Johan porque tenemos un tema alimentario y de nutrición que se nos abre en otras expectativas a nivel mundial. O sea, tenemos la mayor biodiversidad de América, entonces tenemos que aprovecharla con nuestra flora, con institutos como el Cinebiot, con su investigación y desarrollo. El agro también puede salir fortalecido. Yo creo que es una gran oportunidad y ya claramente algo que estaba un poco dejado ahí al margen que era el tema agro, ha cobrado la importancia porque tal vez ahora la gente no pudo salir a comprarse unos zapatos, una blusa, ahora tal vez el internet se los acercó más, pero todos teníamos que comer, todos teníamos que vestir y el tema nutricional tiene otra cara a partir de ahora. Grandes esperanzas de un mejor futuro luego de esta pandemia. Grandes esperanzas de un mejor futuro luego de esta pandemia. Grandes esperanzas de un mejor futuro luego de esta pandemia. Grandes esperanzas de un mejor futuro luego de esta pandemia. Grandes esperanzas de un mejor futuro luego de esta pandemia.